En Nicaragua los casos por enfermedades respiratorias están aumentando. Puede que todos los casos respiratorios que se están presentando en adultos jóvenes entre 20 a 50 años pueden ser sospechosos de COVID. Asimismo, los niños menores de 5 años también están siendo afectados, dijo el doctor Alejandro Lagos. Sin embargo, la sintomatología es una sintomatología leve que hace que la persona se trate domiciliarmente. Es decir, pocas personas acuden a las unidades de salud, aunque debería ser lo más recomendable, que vaya a su centro de salud, a su hospital o a la unidad de salud a su conveniencia, ¿verdad? Se ha asegurado o a su médico privado que le diga, mire, tengo esto y esto. ¿Por qué? Porque las enfermedades respiratorias no simplemente son gripes, lo que se llama síndrome gripal, rinorrea, escurrimiento de moco, dolor de cabeza, un poquito de ardor de garganta, una tosecita. Y cuando viene ya encreciendo, es decir, viene aumentando la sintomatología, viene la calentura, viene la fiebre y viene la dificultad para respirar y la sensación de cansancio. Allí sí, no hay ninguna objeción para que usted espere más tiempo y si ya tiene tres días con esta sintomatología, usted acude a su médico, que le revise la garganta, que le revise los pulmones y que le dé el criterio, pues, si es o no es para así iniciar el tratamiento. Por otro lado, ¿verdad? Esto de los cuadros respiratorios son reforzados por este clima. La lluvia, ¿verdad? Que está presentándose a diario de forma insidiosa, hace un garubeo, hace un goteo chipichipi rápido, ¿verdad? Y esa mojadita a uno lo resfría. Y así comienza la enfermedad respiratoria. Claro, si usted tiene sintomáticos, acetaminofén, antihistamínico, antitusivo, algún otro analgésico para el dolor en los huesos, pues, para los músculos, que eso es el ataque al estado general, pues, tómelo. Pero no espere más de tres días que la sintomatología aumente. Asimismo, indicó que aunque en Nicaragua las autoridades no reportan ningún caso de la viruela del mono, la población no debe alarmarse. Como nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, en los medios de comunicación, de que hay algunos casos en Latinoamérica, la gente se alarma. Pero hay que hacer ver de que la viruela del mono es casi familia de la viruela humana. Nada más que hay una diferencia. La viruela del mono, si bien es cierto que produce erupciones como la viruela humana, y que tiene un horizonte clínico similar al de la humana, hay una diferencia muy importante. La viruela del mono produce una linfoadenopatía. Es decir, produce unas como aquellas que le llaman paperas. Así, más o menos. Se inflaman los ganglios, ¿verdad? Y esto casi es como pato gnomónico de la viruela del mono. Sin embargo, habrá que hacer algunos estudios serológicos, ¿verdad?, algunos estudios de laboratorio, para hacer el diagnóstico diferencial entre viruela humana y viruela del mono. Hay otras enfermedades eructivas, como el sarampión, como la viruela, como la varicela y como el mismo salpullido. Estas son enfermedades benignas. Noticias 12, Darlen Tellez.